Paz ya no quiero, lástima no quiero, quiero tu locura que me pueda hacer vibrar Tu solo yo quiero, tu solo yo quiero, quiero tu locura que me haga feliz Pura caña, puro humor, amor a la mexicana De tu mi agua con un bolsón, caballo con el sugerón, me pide al tabaco de rojo La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, despacio en el hombre fatal, marcho de corazón La joven a la mexicana, de tu mi agua con un bolsón, caballo con el sugerón De tu mi agua con un bolsón, caballo con el sugerón, caballo con el sugerón, caballo con el sugerón, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón La joven a la mexicana, caliente el ritmo del sol, caballo con el sugerón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!